Maldito licor Para olvidar una perdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios y el bochorno que da la bebida Total, ¿para qué? Si nunca olvidaré su nombre Ya pueden comprender lo que ha quedado de un hombre Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar una perdida Tanto la adoré Por ella daba toda la vida Y al vicio me entregué Para olvidar a esa perdida Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Maldito licor Acabarás con mi vida Que sea pronto, señor No aguanto más esta agonía Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios Y sufrir los desprecios Y el bochorno que da la bebida Maldito licor Está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Me está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Maldito licor 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 Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué, para olvidar a una perdida Tanto la adoré, por ella daba toda la vida Y al vicio me entregué, para olvidar a esa perdida Bailito licor, que está acabando con mi vida A ti yo me entregué, para olvidar a una perdida Bailito licor, que está acabando con mi vida